El AMD Ryzen Master es una aplicación que nos permitirá efectuar overclock a nuestros procesadores de AMD de una manera rápida y sencilla. En esta guía veremos cómo efectuar un overclock Aladron 3000G, una de las pequeñas APU de AMD que tiene un gran performance en el overclock. Si deseas saber conceptos del overclock, te invito a que puedas ver este video donde explico ventajas y desventajas de efectuar overclock a nuestros componentes. Componentes que usaremos para este overclock El cooler de stock de este procesador La placa base es la Aorus B450 Elite B2 Puede que tengas complicaciones con las placas bases con el chipset A320 Así que puedes dejarnos en los comentarios que componente usaste tu para efectuar este overclock Dos memorias RAM de 8GB a una frecuencia de 3200MHz De la marca Delta Force La fuente de poder es una ADM de 700W Métricas de este procesador en modo stock En la prueba de la CPU en Cinebench R15 dio un puntaje de 379 puntos En cuanto a los gráficos integrados en Vega 3 En Furmark esta APU arroja un puntaje de 352 puntos En Shadow of the Tomb Raider en 1080p Calidad baja Tenemos una media de 11 FPS El consumo eléctrico en una prueba de estrés con Prime 95 es de 55 con PIC de 60W En la descripción te dejaré el link con el paquete de programas que usé para efectuar pruebas y monitorear este overclock Procedimiento Utilizando el software AMD Ryzen Master En mi caso inicia en el modo básico Pero puedes cambiar al modo avanzado en el costado izquierdo Donde se habilitarán más opciones y monitoreos en la etapa de overclock Pero usaremos el modo básico Así que en el costado izquierdo podemos volver a este modo En el menú Profile Selectamos Manual Y haremos las primeras pruebas de overclock Llevaremos la CPU a 3800MHz con un voltaje de 1.3V Y los gráficos a 1600MHz con un voltaje de 1.3V Hay que mencionar que AMD no recomienda sobrepasar el voltaje de 1.35V en los overclock Será necesario reiniciar el sistema para aplicar la configuración de este overclock Una vez que reinicie Windows el programa será lanzado automáticamente Y podemos verificar que los ajustes fueron aplicados correctamente La CPU está a 3800MHz con un voltaje de 1.3V Y los gráficos son Vega 3 a 1600MHz Como primera prueba veremos si este overclock pasa el test propio del programa Ryzen Master Y para aquello configuraremos el tiempo de estrés de la aplicación Así que nos iremos a Settings Y en la pestaña Estrés Test Pondremos un tiempo de 180 segundos Presionamos Apply y posteriormente OK Para lanzar el test presionamos Apply and Test Y esperamos a que finalice la prueba de la configuración aplicada Como segunda prueba al overclock haremos un test con Cinebench R15 Esta configuración de overclock si pasó estas pruebas cortas Pero deberemos verificar si este overclock es estable o no Así que con el software Prime95 Efectuaremos una prueba de estrés a la CPU durante una media hora Y veremos si no colapsa Esta es una prueba de alta demanda Que exige mucho a la CPU A todos los cores de la CPU Y podemos monitorear el uso del sistema y la temperatura que alcanza Luego de la media hora de estrés alcanzamos una temperatura de 61 grados Celsius Y un consumo de energía de 81 watts en máximos 3 de la CPU Y disminuir un tanto las temperaturas que alcanza Y así también el consumo eléctrico del overclock En lo particular pude dejar la CPU a 4000 MHz con un voltaje de 1.25 volt Y la GPU a 1800 MHz con un voltaje de 1.3 volt Y como podemos observar en las métricas La temperatura que alcanzó fueron de 58 grados Celsius Y un consumo eléctrico de 80 watts Lo recomendable es dejar el sistema en prueba de estrés por un largo tiempo Pero puedes probar el sistema en diferentes aspectos del uso que le das Y juzgar por ti mismo si es un overclock estable Métricas de este procesador en overclock En Cinebench R15 el puntaje final fue de 444 puntos En Furmark nos da un puntaje de 665 puntos En Shadow of the Tomb Raider en 1080p calidad baja Tenemos una media de 23 FPS Tanto para las pruebas en modo stock y overclock Tengo activado el perfil XMP de la memoria RAM Que también nos da un plus en el rendimiento del sistema En el canal podrás encontrar más videos de overclock de este procesador Con los cuales podrás comparar los diferentes componentes en el hardware Y verificar cual se acomoda más a tus necesidades Si has llegado hasta aquí Te invito a que nos dejes tu opinión Que Dios los bendiga Y les dejo este video donde podemos ver Cómo se comporta un overclock de este procesador Solo a los gráficos integrados ¡Suscríbete al canal!